Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una actividad de plantas. Qué bueno que me acompañan un día más. Aquí reportándome, yo sé que hace mucho, mucho tiempo que no hice videos. Bueno, les había contado un video anterior que tuve un accidente, mi pierna y la mitad de mi cuerpo estaba bastante golpeada. Ha costado bastante recuperarme de mi pierna más que todo. Me ha costado mucho caminar, cada vez que camino se me inflama bastante. Entonces, bueno, ha sido bastante difícil. La verdad es que tengo abandonado mi jardín, tanto del frente como atrás, donde están mis suculentas y mis otras plantitas. Pero bueno, ya es tiempo de retomar. Necesitan cada una de las plantitas. Hay unas que vi afuera, en el frente de mi casa, que están muy crecidas. Entonces, quiero trasplantarlas, quiero limpiar, porque está bastante sucio también. De hecho, esta semana que me he sentido un poquito mejor, he hecho un montón de cosas en la casa, que eso es otra cosa que tenía que hacer. Tenía que primero ordenar adentro, acomodar todo, para poder ya dedicarme a mi jardín. Entonces, bueno, ya no quiero alargar más esta introducción. Solo quiero decirles que muchas gracias por sus comentarios, gracias por el apoyo que me dan. Y hoy, como les digo, quiero limpiar el frente de mi casa. Está bastante sucio y ver qué necesita cada una de las plantitas. Si tienen agüita, si hay que trasplantarlas. Entonces, espero que me acompañen y se queden aquí conmigo. Bueno, vamos a comenzar. Y bueno, amigos, como pueden ver, así está el jardín. Hay bastante tierrita regada, porque a veces mis hijas juegan bola aquí. Entonces, bueno, si jalan alguna torta con alguna de mis plantitas. Ahí está princesita. Por acá hay más tierrita regada. Y bueno, hay bastante que hacer por acá, barrer bien y acomodar estas plantitas. Pues por acá tengo el helecho abajo también, que no lo había puesto arriba, donde va, en el techo. En el ganchito que va. Pero como pueden ver, está bastante sucio, porque ha llovido bastante, bastante. Entonces, y bueno. Esta plantita me está pidiendo, creo que macetita nueva y tierrita nueva. Hace mucho tiempo está en esa maceta. Esta se está recuperando. Bueno, me he dado cuenta que no deberíamos dejarla florecer, porque se pone bastante fea. Pero lo que hice fue quitarla del sol, porque le he dado bastante solcito. Y se ponía así. Y yo pensaba que tal vez, poniéndola en el sol, se ponía así moradita. Pero me di cuenta que no, que es una plantita que le gusta tener bastante luz, pero no solcito. Entonces vamos a ayudarle un poco. Hermosa como está la begonia, le he ido bastante bien. Hay que flore más bellas. Esta, bueno, esa me la botó mi esposo jugando también con la chica bola. Esta otra begonia. Esta, vean qué hermosa que está. Ya está súper recuperada. ¿Se acuerdan que en un video les había hecho el tour por acá? Y yo la había regañado y veanla, qué hermosa que se puso después de eso. Esta que, bueno, es una plantita que nunca entiendo. Me ha costado bastante entenderla, comprenderla. Y bueno, siempre he estado con un poquito de plaga. Pero ahí va. Este arbolito creció ahí. Y como que hizo que mi colium se muriera. Entonces, bueno, vamos a revisar, vamos a ver. Y esta otra que le está dando demasiado sol, entonces la pasé para acá y le está yendo mucho mejor. Pero como pueden ver, está bastante desordenado y sucio. Entonces vamos a acomodar toda esta área por acá y ver qué necesitan las plantitas y agüita y algún trasplante. Y bueno, amigos, ahí comencé a sacar, bueno, la moto para poder limpiar bien. Porque, bueno, donde está ella siempre hay bastante polvo. Entonces la idea es poder limpiar bien, quitar toda esa tierra, todo el polvito. Limpiar un poco las macetas, podar. Esa es la idea de empezar a cuidar este jardín del frente. Porque, bueno, como les digo, lo he tenido bastante abandonado. Mi pierna estaba bien afectadita, pero gracias a Dios estoy mucho mejor. A veces se inflama, pero ya estoy un poco mejor. Sí camino un poquito como renca. Pero gracias a Dios me siento mucho mejor. También les cuento que, bueno, después de que ya me sentía mucho mejor de mi pierna, les cuento que, bueno, me resfrié. De una manera que, bueno, chicos, les cuento que estuve bien mal. Yo vacilaba con una amiga, le decía que me había dado las siete plagas. Porque, bueno, venía saliendo de mi pierna y como me sentía. Y, bueno, me resfrié bastante fuerte. Estuve prácticamente una semana en cama. Me sentía realmente mal. Ahorita estoy con un poquito de tos, pero ya mucho mejor. Y, bueno, son procesos, son cosas que hay que vivir, que pasan. Que a veces, como decimos, se vienen todas juntas. Pero gracias a Dios todo pasa. Dios nos dio, bueno, con su misericordia, un día más me sentí mucho mejor. Y, bueno, hay que seguir adelante. Este video lo estuve grabando para poner en orden mi jardíncito de aquí al frente. Porque la idea es seguir con el de atrás. Que, chicos, les cuento que, bueno, ha pasado de todo. El de atrás, bueno, estaba bien crecido el pasto porque ha llovido demasiado. Uno de los mueblecitos blancos que hemos hecho juntos aquí en la actividad de plantas. Pues, un día llovió tan, pero tan duro, fue demasiado fuerte, que se cayó el mueble. Y se me cayeron mis suculentas. Se me quebraron algunas plantitas que tengo directamente en la tierra. Que también lo habíamos hecho juntos. Entonces, como les digo, amigos, ha sido un mes bastante duro, bastante difícil. Sentí que todo se me había juntado, pero, como les digo, son cosas que pasan, que hay que vivir. Y procesos que tenemos que pasar para tal vez valorar más la salud, para valorar más las cosas, no sé. Pero, como les digo, este, gracias a Dios todo pasa. Y, bueno, y aquí estamos de pie, poniendo bonito el jardín nuevamente. Recuperando algunas plantitas, limpiando, podando. Y la verdad es que a las del frente les ha ido bastante bien. Y, como pudieron ver, ahí estuve abonando mis plantitas con humos de lombriz líquido. Ese me lo regala una vecina. Ella lo prepara y, bueno, ella me regala. La verdad me rinde un montón porque he hecho un poquito en el pichelito. Y el resto es agua. No se echa directo, ¿verdad? Porque podemos quemar nuestras plantitas. Entonces yo he hecho un poquito de humos de lombriz. Y el resto sería en agua, ¿verdad? Para que no sea tan fuerte. Y así abono mis plantitas. Es un excelente abono. Las que son de flores. Pues las flores se ponen hermosas y mucho más grandes. Y, bueno, ahí llegó mi papá un ratito a conversar, a hablar. Y amigos, bueno, ahí me fui a comer con mi esposito. Nos quedamos de ver. Él estaba trabajando. Y nos quedamos de ver para irnos a comer un cevichito. Ahí a compartir con la familia. Porque, bueno, teníamos días de no poder salir. De no poder disfrutar juntos. Por todo, bueno, como les cuento de lo que ha pasado. Entonces, ahí estábamos disfrutando un ratito con la familia, que es súper importante. Y ya después seguí transplantando mis plantitas. Y, bueno, amigos, voy a empezar a transplantar unas plantitas que, bueno, que lo necesitaban. Como esta palmerita. Bueno, pensé que estaba grabando y cuando me di cuenta no lo había puesto a grabar. Entonces, de ahí se vio solo cuando terminé de transplantar la palmera. Que le hacía bastante falta el trasplante. Y ahora le toca a esta otra hermosa. La había puesto en una maceta normal, más grandecita. Pero prefiero ponerla en esa maceta blanca para poderla poner colgando. Porque ya con el tiempo empieza a colgar. Entonces, preferí hacerlo así. Y creo que se ve mucho más bonita por ser blanquita. Y, bueno, la tierra. Les cuento que ha llovido bastante. Entonces, la tierra está empapada. Está mojadísima. Y, por eso, bueno, todo se pone barro. Odio trasplantar así. Me gusta hacerlo cuando está la tierra sequita. Pero, bueno, este... Lamentablemente ha estado lloviendo muchísimo, muchísimo. Entonces, todo, todo está empapado. Y, bueno, tenía un cochinero por todo lado. Pero, este... Ya les hacía bastante falta de trasplante a estas plantitas. Y, bueno, esta la quería poner colgando. Entonces, la puse ahí. ¡Gracias! 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 Y ahora, le tocó a esta maceta que tenía a ese colium. Y, una lengua de suegra. Entonces, quería dividirlas y ponerlas individualmente a cada una. Y quiero sacarle un hijito también ese a la lengua de suegra para poder ponerlo en el cuarto mío. Que siempre me ha gustado tener una lengua de suegra en la habitación. Y, una lengua de suegra en la habitación. Y, bueno, amigos. Aquí estamos llegando al final de este video. Les he hecho esta parte donde les muestro. La grabé una semanita después de que hice todo eso. Del trasplante, de la limpieza. Y, bueno, vean que bien han respondido las plantitas con el humus de lombriz. Y, bueno, y todos los chineos. La poda que les hice también. Y, bueno, amigos. Muchas gracias por acompañarme. Por estar aquí conmigo. Por esperarme también. Les agradezco mucho. Que Diosito me los bendiga un montón. Y, espero que les haya gustado este video. Y, si es así, regálame un me gusta. Activa esa campanita. Y, por supuesto, suscríbase para que sigan viendo más videitos de Natividad de Plantas. Y, de todo lo bueno que viene. Y, muchas gracias por sus bellos comentarios. Y, todo, todo el apoyo. Que Diosito me los bendiga un montón. Y, recuerden que nos vemos muy pronto en un próximo, próximo video. Así que, bendiciones. Y, chao, chao, pura vida. Y, chao, pura vida.